Natalia Streinar, quien no solo lo conoció cuando protagonizaron juntos una telenovela, sino que además estuvo siete años casada con él, también tiene su opinión al respecto. Hay que respetarlo como es, pues él no va a trabajar a ser amigo, entonces él no tiene por qué ser simpático o no simpático. Si la gente te sigue contratando como tú eres, pues obviamente es porque algo bien estás haciendo.